El URUS Performante es uno de los dos nuevos integrantes de la familia promedio. El URUS Performante es uno de los dos nuevos integrantes de la familia promedio. El URUS para llevar su rendimiento a otro nivel. Ya muchos lo catalogan como un demonio de la deportividad y es por sus 666 caballos de potencia, cifras diabólicas y las hay, y los 800 Nm de torque de su V8 Biturbo de 4 litros de cilindrada que gana 16 caballos respecto al URUS más convencional. Las cifras son descomunales en lo que hace a la performance, ya que logra acelerar de 0 a 100 km por hora en apenas 3,3 segundos y trepar los 306 km por hora de velocidad. La marca italiana explica que han conseguido mejorar el rendimiento introduciendo la mayor cantidad de piezas de fibra de carbono del segmento. La dirección del Lamborghini URUS Performante también fue recalibrada y cuenta también con un nuevo diferencial para optimizar la distribución del par, así como modos de conducción renovados. El imponente modelo estrena una parrilla de fibra de carbono y paragolpes delantero más agresivo, lo que junto con otros detalles de la carrocería, mejora tanto la aerodinámica como la eficiencia técnica. También es nuevo el alerón trasero, que permite un aumento de la carga aerodinámica del 38%. Las llantas de serie son de 22 pulgadas, aunque opcionalmente se pueden elegir unas de 23. Una bestia lista para captar la atención y el corazón de afortunados millonarios que seguramente caerán rendidos bajo su hechizo.